La editorial UCR le recomienda el libro Autoengaño, Palabras para todos y sobre cada cual, del autor Rafael Ángel Herra. La colección de textos de este libro es un intento múltiple de entender los mecanismos, las expresiones, los patrones, la lógica y los recursos del autoengaño. Hay que liberarse de dos autoengaños triviales. Uno, que solo se autoengañan los demás y yo no. Yo, por lo general, tengo razón. Y dos, que el autoengaño es esporádico y sin importancia en nuestra existencia. Este libro está disponible en la librería UCR, ubicada al costado sur del edificio Zaprisa, en San Pedro de Montes de Oca.